El vocero estatal detalló que inicialmente se hará un listado de integración de los programas estatales, sobre todo los de apoyo social, para luego ver la mejor forma de comunicarlos a la población. Bueno, parte de la función que me toca ejercer ahora es armar una agenda temática con todos los proyectos que cada una de las secretarías, sobre todo en el gabinete social, tienen integradas como es educación, salud, desarrollo social, turismo, todo lo que tiene que ver con la gente para poder iniciar lo que resta del año, estrategias comunicacionales que impacten más adecuadamente a la población. Es potencializar los proyectos, ver las mejores vías para hacerlos llegar a la comunidad y esa es parte de la tarea que estamos emprendiendo.